Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podemos reproducir un aguacate en nuestra propia casa para tener un árbol de aguacates. En primer lugar seleccionamos un aguacate, preferiblemente que esté maduro, lo cortamos hacia la mitad y sacaremos su semilla. Por supuesto, su aguacate se aprovecha y no se tira. Como veis, su semilla está hasta recién sacada del aguacate y lo que haremos será dejarla secar. Ahora os voy a mostrar una semilla de aguacate que ya lleva una semana secándose y como podéis apreciar, su piel se ve arrugada, esa piel exterior marrón que tiene se ve arrugada, como seca. Ese es el estado perfecto, ahí podéis ver la diferencia entre una recién sacada y otra que ya está seca. Y cuando esté seca lo que hacemos es que le vamos a quitar la piel que tiene por encima para que le cueste menos a nuestro brote, pues salir a la superficie. Lo haremos con la parte de arriba, como yo lo estoy haciendo. También lo podéis hacer en todas las semillas si queréis. Una vez que tenemos nuestra semilla pelada, lo que hacemos es que le vamos a poner los soportes. Yo en este caso utilizo tenedores, podéis utilizar palillos. También se suele utilizar mucho, lo que pasa es que los palillos, al estar en constante humedad, tanto del interior de la semilla como con el agua, pues pueden acabar pudriendo antes de que eche las raíces y habría que volver a ponerle palillos nuevos, haciéndole nuevos agujeros y no me gusta. Utilizo por ello los tenedores. Pinchamos los tenedores de esa manera para que al ponerlo encima del vaso de agua se quede en superficie, es decir, que solamente sea la parte de abajo de nuestra semilla la que toque el agua. Solamente esa parte debe de tocar el agua. De ahí nos brotará nuestro tallo de aguacate hacia arriba y, por supuesto, hacia abajo en el agua las raíces. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar una maceta. Imaginaos que ya tenemos nuestro tallo y nuestras raíces. Lo que haremos es seleccionar la maceta, hacer un hoyo y enterrar la semilla. Tenemos que enterrar bien sus raíces con mucho cuidado de no romperlas. Acomodamos la semilla de tal manera que se quede prácticamente toda enterrada, es decir, que solamente sobresalga el tallo. Os recomiendo que dejéis la maceta con vuestro árbol de aguacate en una zona sombreada, que no lo pongáis en el sol ya que se puede quemar. Hay que ir adaptándola al sol poco a poco, ya que este árbol necesita sol para crecer, pero lo haremos progresivamente. Es muy importante que mantengáis siempre el sustrato muy húmedo ya que viene de estar constantemente en agua. Y solamente esto es lo que tenéis que hacer para tener vuestro árbol de aguacate.